Fransel Martínez en infantil femenino e Isaac Eduardo Campos en pre-infantil masculino. De principio a fin dominaron sus categorías durante el fin de semana. Dueños absolutos de las camisetas amarillas y punteros en las metas volantes. La verdad, tres días súper duros, donde gracias a Dios se nos dio los liderazgos y esto también me dio todos volantes. Estoy muy feliz de tener estas tres camisetas y las demás camisetas. Estas camisetas me hacen saber que hice un buen esfuerzo y a seguir luchando por más. Fransel terminó de primera en la clasificación general con un tiempo de 1 hora 43 minutos con 20, con una ventaja de 14 segundos sobre su más cercana competidora y ganando las metas volantes con 14 puntos. Isaac terminó como dueño de la camiseta amarilla con un acumulado de 1 hora 2 minutos 30 segundos y líder de las volantes con 13 puntos. Es una preparación de meses, sinceramente, también es un sacrificio, perdón, desde el tema del colegio hasta el tema de la comida y todas las cosas. Fransel y Isaac dedicaron sus victorias del fin de semana. Una vez más, el talento de los ciclistas de Pérez Celedón quedó ratificado con excelentes resultados. ¡Suscríbete al canal!